Guillermo Asprilla, secretario de gobierno del distrito, no ve como un resultado de la preocupación ciudadana la iniciativa de revocatoria al mandato del alcalde Gustavo Petro. Ese proceso es el resultado de grupos de interés organizados que han sido afectados por la política del alcalde. Dijo que la iniciativa de revocatoria es consecuencia de las denuncias que realizó Petro sobre el carrusel de la contratación. Nosotros le quitamos al carrusel de la contratación la ciudad. Ellos habían hecho de Bogotá su botín y hoy están organizados para revocarnos. Y que busca distraer las actividades diarias del gobierno distrital. Para que nos dediquemos a defendernos de esos ataques, pero nosotros vamos a persistir en la línea de aplicar nuestro plan de gobierno y de desarrollar nuestros proyectos en el menor tiempo posible, rápidamente. El representante a la Cámara, Miguel Gómez, radicó en la registraduría la solicitud de revocatoria al mandato del alcalde mayor, que para la primera etapa necesitará de 290.000 firmas.